Júpiter a las 5 de la madrugada, 5 menos algo, desde Atios por Riño, viernes 11 de agosto del 2023, hacia el este, pero ya subiendo. Quitando foto, me salen las lunas grandes, pero grabando un vídeo no, y ese canciño me ha detectado. Y oigo otros ruidos a mi otro lado, desde Atios por Riño.